Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para poder recibir más videos. Para realizar nuestro disco Kumihimo casero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un trozo de cartón de una superficie redonda. En este caso es un CD. Vamos a marcar el centro de este CD con lápiz y luego vamos a marcar todo su contorno. Vamos a hacer las horizontales. Una acá y la otra horizontal que es la vertical. Y acá lo tenemos dividido en cuatro cuartos. Les quiero comentar algo. A partir del número 1, si nosotros trazamos una horizontal acá al costado del 1 hacia el 16, ¿ven? Esperen que se las voy a trazar para que lo vean. Ahí. Y abajo del 8 hacia arriba del 24. Ahí. Sería la otra. ¿Ven? Serían estas dos horizontales que yo marqué acá. Entonces, ven que comienza desde el número 1. Tienen que hacer este razonamiento. Si a partir del número 1, que están las muescas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, va a ser un cuarto, yo voy a tomar un transportador y ¿cómo saco la medida? Si lo pongo en los 90 grados, me va a dar 9 separaciones y como yo necesito 8 nada más, porque si no me pasaría, ¿ven? Lo coloco al transportador en la horizontal de los 80 grados y acá ven que yo voy haciendo una línea punteada al lado de los 70, luego al otro costado, al lado de los 60. De esa es la única manera, colóquenlo en el 80, en la línea horizontal, hacia el 0, donde ahí está la otra horizontal y les va a dar los 8 espacios y lo van a sacar perfectamente. Entonces, lo que les estoy diciendo es lo siguiente, ¿ven? Corren el transportador y lo colocan ahí en el 80. Entonces, acá, tienen que agarrar un lápiz, va a ser 70. Este va a ser, o sea, el número 1. 60, 50, 40, 30, 20, 10 y este sería el número 8. Entonces, así se va alargando una horizontal hacia abajo, ¿ven? De esta manera, van tomando el punto extremo de arriba y van bajando así, ¿ven? De esta manera, hacia abajo, ¿ven? Toman el punto de arriba, donde llegó el lápiz y ahí van bajando y van marcando, ¿ven? Así, que converja hacia el punto central. Y de esta manera, van marcando en forma perfecta los ángulos para luego hacerle el corte, ¿ven? Ahí. Entonces, esta parte, como les mostraba, ¿ven? Que comienza ahí. Este va a ser el número 1, ¿ven? El número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y este sería el 8. Esto, que lo vamos a pintar de color verde, porque es uno de los puntos, uno de los 4 puntos que a mí me demuestra el eje, ¿ven? Entonces, lo mismo hacemos hacia el otro lateral, ¿ven? Lo que les mostraba. Y me tiene que quedar todo este diagrama. Una vez que lo tienen, marcan los números que son los que les va a orientar en donde comienzan a colocar los hilos. Acá ya tenemos terminado el disco y para facilitar con la tijera para no lo coloque arriba de un paño y con la punta de un cuchillo le fui haciendo despacito hasta que levanté el centro, ¿ven? Es más fácil que si ustedes lo hacen con la tijera que van a deformar todo el cartón. Entonces, de esta manera, luego le cortamos las ranuras. Si ustedes no tienen la posibilidad de tener un transportador a mano, van a hacer lo siguiente. Van a agarrar un papel de 8x8, ¿ven? 8x8, cada lado tiene 8 centímetros. Lo van a doblar al medio, ¿no? Van a juntar las puntas, luego van a doblar y van a bajar el lateral, lo van a doblar, van a bajar el otro lateral y lo van a doblar, ¿ven? Como lo estoy doblando, luego van a volver a hacer lo mismo. Lo abren al papel S, este, y lo vuelven a doblar y luego lo vuelven a doblar de nuevo. O sea, que lo transforman en un solo triángulo, doblándolo de un lado y del otro. Entonces, de esta manera, lo que les quiero mostrar es lo siguiente, ¿ven? Espere que lo corto por acá, más o menos, para que lo vean. Si ustedes no tienen un transportador y como saben que tiene que tener 8 compartimentos, ¿ven? Acá esto nos va a dar la medida, ¿ven? ¿Lo alcanzan a ver? Nos va a dar cada lado para poder marcarlo. Entonces, de una manera o de otra, siempre logramos saber cómo hacerlo y no hacerlo al tuntún para que las líneas nos queden, bueno, según vengan. Así, de esta manera, lo tienen más profesional y es idéntico a un cumijino que ustedes hubieran podido comprar. Así que, bueno, amigas, espero que les sirva este tutorial y lo puedan poner en práctica. Desde ya, que esto está hecho en cartón y también se puede realizar en goma eva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!